Carlos, lo que se esperaba, lo que se había comentado en las últimas horas se confirma y lo que también se confirma es el paso negativo de unas chivas que me parece aún no tocan fondo, están penúltimos de la tabla de promedios, pero los de la torre se acabó esa historia. Bueno, pues una vez más se han terminado una etapa de los de la torre con las chivas. Bueno, ya saben que con Jorge Vergara las etapas no existen en los procesos tampoco y bueno, tras los malos resultados que han acompañado en estos momentos a las chivas siendo la última derrota contra Tijuana la que fue, podríamos decir, la gota que derramó el vaso José Manuel de la Torre fue cesado de su puesto como entrenador del rebaño sagrado esto fue anunciado a través de un comunicado de prensa aunque no se sabe quién ocuparía esta plaza dejada por el Chepo los nombres no dejan de sonar, siendo el de Matías Almeida quien se pone hasta arriba en las preferencias al parecer de la directiva ya que ha sido un experto en situaciones complicadas en su natal argentina con River Plate, con Banfield, logrando el ascenso con los dos ejemplos Y aquí están los números del Chepo de la Torre al frente del rebaño sagrado en jornada 13 de la apertura 2014, la jornada 8 de la apertura 2015 solamente ganados 11 duelos, empatados 11, perdidos 12, goles a favor 40 en contra 38 para una efectividad total de 39% números pobres pero también el Chepo con pocas herramientas para salir adelante en un reto pues que representó otro fracaso en su carrera Y bueno, nos quedamos en este tema tras la salida de José Manuel de la Torre Matías Almeida es el que suena, ya decíamos, para ser el que lo reemplace en la dirección técnica del Guadalajara En caso de hacerse oficial, el argentino estaría buscando sacar a Chivas de la situación complicada en la que se encuentran no hay que olvidar, están penúltimos en la tabla de los cocientes Y vamos a ver ahora los números de Matías Almeida ¿Con qué llega el argentino al fútbol mexicano? Bueno, estuvo en el River Plate, cabe recordar que él desciende como jugador con el equipo millonario y asciende como técnico victorias, 20, 13 empates, solamente 5 derrotas y logró el ascenso a primera división algo que la afición de las rellenas no olvidará nunca En la primera división, en 2012, tuvo 5 victorias, 8 empates derrotas, 4 para una efectividad de 45% Con el Banfield también logró el ascenso a primera división Esto del año 2012 a 2014, 27 victorias, 15 empates, solo 11 derrotas y en la primera división no le fue tan bien a Matías en 2014 a 2015, 13 victorias, 10 empates, 15 derrotas para un total de 43% de efectividad Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito Empieza ahora dándole clic a estos videos La televisión más abierta que nunca